Es un reconocimiento, este es un primer acto, vamos a tener varios, inclusive incluyen el reconocimiento a distintos trabajos científicos, técnicos, que han hecho los enfermeros en el ámbito municipal y provincial, y la verdad que es un reconocimiento a una profesión muy importante, indispensable a la hora del cuidado de la salud. Son los enfermeros quienes se han transformado y han cambiado sus incumbencias con mayor jerarquía en los ámbitos hospitalarios y en los centros de salud, pudiendo, bueno, justamente el cuidado de la mayoría de los problemas de la salud, y son los que están siempre más cerca del sufrimiento. Por eso, bueno, hoy empezamos con este acto, aquí con la presencia de la Intendenta Mónica Fein, y seguiremos en el auditorio de CEMAR con la entrega de los premios Florence Nightingale, que fue una enfermera que también marcó un hito en la formación y en el trabajo. Hablando de los enfermeros, son quienes llevan adelante de alguna manera las políticas públicas de salud, ¿no? Hablando, por ejemplo, de la campaña de vacunación de gripe A, ¿cómo viene la campaña? Bueno, viene bien, todavía no tenemos el procesamiento de porcentajes porque es muy precoz, pero de todos modos aprovechamos para informar, están todos los enfermeros y equipos de salud en los centros de salud de la ciudad y en los hospitales vacunando, y estamos en este momento con los grupos de riesgo, los niños de 6 meses a 2 años, los mayores de 65 años, bueno, todas las personas de 2 años a 65 con factores de riesgo que tienen que venir con indicación médica de un médico pediatra, clínico o médico general, las embarazadas y puérperas. Y en la primera semana vacunamos a los trabajadores de la salud. Como siempre, bueno, ya se viene el frío, recordar que la vacunación previene las complicaciones. Doctor, cambiando de tema...